Por último, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4.8 NBD ¿De qué te estás alimentando? ¿Cómo está tu apetito espiritual? Bueno, en la comida, en la alimentación, hay una comida conocida como comida chatarra o comida basura. Este tipo de comida tiene un efecto de quien la ingiere, incrementa su apetito y aumenta la sed. Y tiene poca cantidad de nutrientes, es decir, no alimenta sanamente, no es saludable. ¿De qué te estás alimentando? No se olviden de que el apetito es influenciado por asociación. ¿Con qué te relacionas? Eso va a influenciar en tu alimentación. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Proverbio 15.14 Nunca te olvides de buscar a Dios desde la fuente por excelencia. La escritura. Gracias totales.